Hola chicos, ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Kodek y hoy, en colaboración con Epic Games Un Epic Partner por aquí Les voy a traer un mapa de creativo espeluznante No es broma, se trata de algo sobre un misterio Una investigación, un escape, no sé, es un minijuego Espero, de toda razón, que les guste Muchísimo, bandita, y recuerden que pueden usar mi código creador Kodek En la tienda de Fortnite y de Epic Games Venga, empezamos con el video, chicos Vamos a ver, banda, de qué trata este minijuego Estoy nervioso, estoy emocionado Venga, chicos, madre mía Chicos, para hacer esto de una manera más divertida Busqué a algunos seguidores para poder hacer este video Y poder jugar con ellos Ok, tienes que eliminar a todos los jugadores para ganar Evita ser capturado por el detective Una vez que tú mueras, el juego finaliza Oh my god, el detective, aquí está Como detective, tú debes de eliminar al asesino para ganar Junto con los inocentes Tú también puedes colectar monedas para revelar quién es el asesino Y los inocentes son los que tenemos que ayudar al detective Como inocente, tú debes de ayudar al detective Debes de evitar ser eliminado por el asesino Y trabajar juntos para colectar las monedas Y revelar quién es el asesino en chat Quiero ser el asesino Yo quiero Yo no soy el asesino No me tocó Oh, sí soy Digo, no soy Es una chica con skin cabello No, no sé quién es el asesino ¿Quién sabe? Amigos, ¿dónde están? Vamos a buscar al asesino juntos Skin negro con cabello rosa Skin negro con cabello rosa Ah, no, no está en los baños No hay nadie en los baños No es cierto Se me puede matar No, no, no Ah, acá la excelta de miedo Ah, acá la excelta de miedo No No Ah, caray Ah, aquí está la pistola Traidor, estaba escondido Fingía que no había nadie Ah, me tocó la primera No es cierto Es una skin de cabello rosa Bueno, yo estoy muerto No me estés respondiendo ya Ah Todos estamos muertos ¿En serio? ¿Dónde está? Oh, oh ¡Gané! Oh my God Eh, no digan quién es el asesino O sea, el que sea el asesino No diga Que sea sorpresa Ah, sí, claro Ah, ¿soy yo? Digo no ¿Quién sabe quién es? Ah, no, no Ah Váyanse de aquí Ay, no Eh, ¿quién me está picando? Cuántas veces Ah, ¿quién me está siguiendo? Me tiene que picar Ayúdame Ah ¿Por qué estaban todos aquí? What? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Ay Ay, pisco, ¿eres Chris? ¿Quién es la parte de la pared? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, qué chido, Chris! ¡Oh, qué chido, Nubatron! Amiguitos ¿Qué es un paso? ¿Dónde están? ¿Dónde están, amiguitos? ¿Estás bien de vida? ¡No! ¡Vaca, ruler! ¡Vaca! ¿Cómo se sube? ¡Ah! ¡La lava me hace daño! La lava se da vida NO CREO ¿Qué? Let's go, el Beto Let's go Oh my god, me encantó este mapa Me encantó este mapa Ay, por favor, ganando todo Vamos contra Kobe, ¿qué? No, yo no soy el asesino ahora Huele a venganza ¿No lo descargó? Ya estamos como tres dentro De hecho, creo que me van a matar No puede ser ¡Ah, me mataron! Bueno, ya sabemos quién es el asesino, ¿eh? No, ahora no soy Ahora no soy, promesa, promesa Confío en mí Venga, 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 espartanos, vamos ¡Que no soy yo! ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? No, pues todos traen pico Tú no eres, a ver, a ver, tiempo, tiempo ¿Quién es el malo? Te voy a expulsar No, no es cierto Oigan, si no sale... ¡Ahí está! ¡No salió, yo salió! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Francisco, no? ¡Ah, ya lo vi! Acá está, acá está, acá está, ayuda ¿Es este? ¿Es este, no? ¿Es este, no? No, él no es, él no es ¡Sí, él no es! ¡Mata ese, Lilu! ¡Ahí está azul! ¡No, al de allá, Lilu! ¡Mira de la derecha, Lilu! ¡Dispárale a ese! ¡Al que sea, Lilu! ¡Dispárale a uno! ¡Ah, sí es él, ¿no? ¡Mátalo, Lilu! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Vamos todos por él! ¡Todos por él! ¡Ahí está! ¡Uuuh! ¡Let's go, Lilu! ¡Ahí está! ¡Wuuh! ¡Let's go, Lilu! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No sé quién es! ¡Es Gordek! ¡No, es cierto! ¡Gordek! ¡Oh, no! ¡Hijo de esto! ¿Sí? ¡Ah, no es cierto, no es Gordek! ¡Ah, ya encontré el detective! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Woohoo! ¡No! ¡Es Willy, es Willy, es Willy, es Willy! ¡No, Willy! ¡No, Willy! ¡Somos amigos, Willy! ¡No! ¡Oh, my god, Willy! ¡Oh, my god, Willy! ¡No, I'm an asshole! ¡Eres un monstruo! ¿Quién es el nuevo? ¡Ayuda! ¡Ayúdenme a mí! ¡Hey! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está el doctor? A ver, ¿qué va el doctor? ¡Jajaja! ¿Al Rick? ¿Dónde está Rick? ¡Eh! ¡Vienen un chorro juntos, ¿verdad? ¡Jajaja! ¡Eh! ¡Avisen! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¿Están hechos de boleta? ¿Dónde están todos? ¡Arriba! 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 ¡Por qué no puedo construir! ¡Uf! ¡Cómo aparecí en frente de Laila! ¡Jajaja! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Aquí me pueden pegar! ¡Aquí me pueden pegar bien fácil! ¡Voy por un túnel! ¡No es cierto! ¡No voy por un túnel! ¡Es broma! ¡No! ¡No me dispares! ¡A! ¡Que me falla! ¡No! ¡No! ¡Oh my god! Estuvimos tan cerca Tan cerca No, hay güey, ¿quién es? Ah, ¿por qué me disparó a mí? Es Kodek, es Kodek, es Kodek No, ¿cómo va a ser yo? No me disparas porque te van a penalizar, eso es real ¿Kodek trae un pollo? No, no, ya no Ya cambié Ya soy diferente persona, ya no soy un asesino Tomate a alguien Triclery pero no subir a escelerar No, eso no lo enseñan en la academia ¿Dónde está el malo? Se hace que otra vez está AFK Ni modo, a la antigüita, el que traiga la pistola Pégala todos en la cabeza No, a mí no, a mí ya me pegaron Perdón, cartales, la cosombra Yo fui el primero con el que probaron Pégala todos ahí ¿Quién es? ¿Quién es? Es Pedro No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? ¿Matarán? ¿Por qué a mí? Alguien está Alguien está Alguien que no se espera en el que solo le puede decir eso No ¿Pues serías tú entonces? ¿No? ¿Quién más? No nos conocemos Ahorita nos conocimos todos Mucho gusto Los modales Forman Al hombre ¿Pero dónde está ese campero? Mi pollo me diría ¿Dónde estás? Mi pollo me diría, ¿dónde estás? Ah, lo puedo matar ¿Ayuda? Creo que ya sé, ¿dónde está? Creo que ya sé ¿Dónde? Ya sé, ¿dónde? Ay, qué bonito ¿Dónde está? Ay, está conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Avisen ¿En qué parte? ¿Qué parte? Ah, es el Rick, corre, corre, corre Es el Rick, ¿quién es? No, no, no Rick es el... Ah, es el Rick Ayuda, es el Rick Por favor, matenlo ¿Dónde están de la pistola? Es Rick, es Rick ¿Quién es el detective? Ya saben, ya saben, ya saben ¿Dónde está el detective? ¿Quién es el que trae la pistolita? Es el de rojo, ¿no? Ahí está, ahí está Ah, no, no Está peleando contra el Rick Ah, lo mataron ¿Quién es el nuevo detective? ¿Quién es? ¿Quién es? No, 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 no Corran ¿Pero quién es el nuevo detective? Ya No puedes, Laila Está casi en medio del Rick Creo que está por aquí Oh, my God Tiene 20 segundos Let's go Chicos De este modo es una locura Me encantó Les voy a dejar en la descripción El código del mapa Y en este momento Va a estar apareciendo también En pantalla Muchísimas gracias Por haber visto el video Espero que les haya gustado mucho Nos vemos en la próxima semana Recuerden que yo soy un Epic Partner Gracias por todo hermanito Los quiero Chao, chao Chao